En el nombre de Jesús, Aleluya. Ya son casi la una de la tarde y prácticamente hemos recorrido casi que todo el pueblo, orando, leyendo la Biblia, adorando al Señor. Dania me ha ayudado, muchas gracias Dania. También, Gloria a Dios. Porque hubiera sido para mí como tengo la voz imposible. Yo fui con unos barrios y ahora Dania me ayudó después y fuimos, miren cómo está el cielo, 12 y 48, miren el cielo, miren para allá queda tampa. Y miren aquí, miren cómo está todo, en el nombre de Jesús. Hay que orar, le pido que estén orando, que estén orando hermanos, que me han mandado mensajes, que están orando, oren, porque miren el cielo cómo está, dentro de unas horas. Este huracán Milton, según los pronósticos, va a pasar por acá. Que el Señor nos guarde, que el Señor guarde a todos los residentes de estas áreas. Que el Señor guarde a su iglesia, guarde a su pueblo en el nombre de Jesús. Estamos en la mano de Dios. La seguridad no está en la ausencia del peligro. Amén. La seguridad que está en la presencia de Dios. Amén. Que Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar. Y de esta vamos a salir más que vencedores. Amén. Y después también el recorrido lo vamos a hacer, pero ya dando testimonio. Amén. De la victoria que Dios nos dio. Amén. Gloria a Dios. Hoy pasamos orando, intercediendo, rogando, clamando. Amén. Pronto vamos a pasar dando gracias al Señor y alabando al Señor. Hermano, miren, de allá, de esa zona, vaya a quedar el oeste para nosotros, estamos en la costa este, debe de venir este huracán. Pero en el nombre del Señor, Él se encargará de debilitar los vientos. Amén. De desbaratar el huracán, de cuidarnos y de protegernos. Así que nada, estamos en las manos de Dios. Ya estamos casi que terminando. Vengo regresando ya por acá. Salimos de la iglesia. Gloria a Dios. Y vamos a terminar en la iglesia. Esta intercesión. Amén. En el nombre de Jesús. Así que nada, orar, a confiar y a esperar en el Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.